El chico de bebé Me gusta como eras Me corta como una noche Me deja salir paso En tu ruedito Como tu bailo de las Seguiré en mi barata No me trata de caso Pese a ser tu vida Mi madre tiene Sabe que me ha duché Se me va condena Quiere tu drama Pero aquí no tiene Pensé que yo estoy De dentro de ti Estos son muy bonas No me levanto Pero un beso Me da el gato No se cuente el cuerpo De tu parte Pero en este día No se me sale Como tú te llamas Yo no sé De donde hay que hacer Y de donde hay que hacer Y de donde hay Lo único que sé Que quiero que no nos ve Que hay que contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Oh, baby Que quiero de las clases Que quiero de las clases Que yo solo tuyo Dice tu yuruyo Que vengas a ganar No me ha contigo Todo lo que me da Todo lo que me ha pasado Que quieras que yo Me dudé Y te lo invece Sigo pensando Como te voy Que quiero en mi cama Na vez más Yo tu te llamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!